Cientos de durrenguenses salieron a las principales calles de la ciudad para disfrutar el desfile conmemorativo al 205 aniversario del inicio de la independencia. Soy el coronel de infantería Gabriel de la Cruz Joaquín, comandante del 85 batallón de infantería y en esta fecha comandante de la columna de desfile. Solicito la organización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo del 205 aniversario del inicio de la independencia de México. El desfile le abrieron las diferentes instituciones educativas de la entidad, tanto públicas como privadas. Niños, adolescentes y jóvenes participaron con sus escoltas y bandas de guerra. Con el sol a plomo también desfilaron los jóvenes del Instituto Tecnológico de Durango, de la Normal del Estado, así como de las diferentes escuelas y facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quienes con gallardía portaron el ábado patrio y saludaron a las diferentes autoridades cívicos y militares. Este desfile se realiza para conmemorar el inicio de la guerra de independencia, en donde cientos de mujeres y hombres optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores en Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El desfile fue cerrado por 463 elementos del Ejército Mexicano, de los cuales 182 son conscriptos del Servicio Militar Nacional, 42 son conscriptos de la Tercera Compañía del Servicio Militar Nacional, 150 rurales y 46 vehículos militares. Con este evento, las Fuerzas Armadas fomentan los valores cívicos y morales, así como el respeto a los símbolos patrios para crear un sentido de pertenencia. Quienes cerraron este desfile fueron los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.